¿Qué tal amigos, amigas? Ojito con lo que os traigo y es que es increíble que Didi Combs ha conseguido amasar una fortuna de 400 millones de dólares que dentro de todo lo malo de todo lo que ha hecho, ese dinero iba a parar a las víctimas de todo lo que ha hecho. Se dice que entre millón y medio y dos millones de dólares podría ser para cada víctima, es una estimación que se ha hecho y parece ser que están intentando extraer dinero de las cuentas de Puff Daddy entre el hijo y la madre del rapero de 54 años en prisión desde septiembre. Bueno, vamos a ver un poco la última hora si os parece. La verdad que es terrible que dentro de lo malo, oye, esto podría solucionar mucho la vida de muchas personas que no van a dejar de tener ese trauma porque tengan mucho dinero, pero sí que es una deuda que tendría Didi Combs con estas personas 150 por ahora y que podría multiplicarse aquí al 5 de mayo y al final para nada, porque al final, sí, a lo mejor tiene cadena perpetua y no va a pagar, y al final no va a poder pagar nada porque si ese dinero lo traen, no sé cómo está la legalidad en Estados Unidos pero está claro que no deberían de permitir una persona que entra por algún tipo de estafa, de crimen organizado y demás yo entiendo, al menos en España es así, se bloquean las cuentas, o sea, se tienen que bloquear las cuentas imaginaros el hijo ahora mismo y la madre de Didi, que se están peleando entre ellos a ver quién se queda con los 400 millones de dólares vamos a ver, el dinero sabemos que destruye a la familia, pero una cosa es una herencia que te llegue por el Estado porque, mira, ha fallecido, pero es que él está en la cárcel, está vivo y ese dinero, hasta que el juez no lo dictamine será para el pago de deudas de todas estas personas para resarcirla de algún modo dicho esto, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis like y campanita para avisos de vídeos y directos por ahora, con 150 víctimas, más o menos he calculado que serían unos 300 millones de dólares a esto hay que sumarle el gasto que sabéis que es carísimo y tendrá los mejores abogados de Didi Combs con lo cual yo creo que, nada más que con que se sumen, no sé si 20 o 30 víctimas ya prácticamente los 400 millones se quedarían sin ellos el tema es, claro, si antes lo puede sacar, de algún modo, no lo sé si en la misma cuenta estaba el hijo o la madre, no lo sé o si tienen algún tipo de potestad claro, esas víctimas se van a quedar sin ese dinero que era lo único que podía resarcir un poco, vale entenderme después de la gravedad de los hechos en fin sentar a continuación es nauseabundo música de tiburón yo creo que lo vale porque sepan ustedes que en este escándalo de Didi Combs donde toda esta puza está saliendo y precisamente en estos días de terror comadres le viene a poner la cereza de... esto es una nota de Chimeno Lai, que no lo he dicho, pero bueno no sé si lo conocéis, me imagino que sí la mismísima madre la distinguida señora que creó a este angelito monstruo monstruito Didi Combs y se está peleando la señora con Chris Combs el hijo de Didi por los 400 millones de la fortuna mira, primeramente me parece lamentable que tengan que pelearse por dinero vale, primer punto segundo punto yo no sé quién es peor si la madre de Didi o el hijo de Didi el hijo yo entiendo que ha sido criado como ha sido criado pero yo después de ver la educación que ha tenido Didi me imagino que la madre venía de su estirpe de la misma forma o sea, yo como abuelo le daría todo el dinero a mi hijo a mi nieto en este caso yo se lo daría yo creo que a ella no le hace falta de nada tampoco es una persona que tenga una esperanza de vida de 50 años como el hijo a priori es decir que tampoco le va a dar tiempo a gastarlo pero bueno en fin el dinero pervierte lo más terrible de todo esto no es quien se queda el dinero es que no se lo tiene que dar nadie eso tiene que ir para el pago de las víctimas esto es lo terrible que si lo saca el hijo y ya consta como suyo o la madre al final se pierde ese dinero por el camino y Didi dirá ah no tengo dinero no puedo pagar de todas maneras no voy a salir de la cárcel en la vida pues dentro de lo malo podía resarcir a la víctima evidentemente creo que a cualquier persona de a pie millón y medio o dos millones de dólares le soluciona la vida porque ella dice que es la mejor persona para administrar ahora que parece que su hijo en la cárcel se va a quedar esta es la exclusiva adelante comadres la familia de Shandy de Combs está dando la nota alta mientras el magnate de la música está sentado tras las rejas enfrentando cargos graves como tráfico actual por ahora la batalla no solo está en los tribunales para salvarle sino entre la propia madre Janice Combs y su hijo Christian King Combs y se están peleando a muerte madre e hijo en esta esquina la señora Combs y en esta otra Christian el Junior y ambos creen tener el derecho al control absoluto de cuatrocientos millones de dólares madre mía Janice quien de toda la vida ha sido la protectora de Didi está convencida que ella es la indicada para tomar el mando de la fortuna y tener a flote el emporio familiar pero Christian su hijito heredero natural tiene otras ideas él quiere quedarse con todo el billullo y no está dispuesta a ceder ni un centavo ante su propia madre y lo escuchamos en la llamada que le hizo a Didi de la cárcel bueno esto se supone que es una una conversación filtrada no se sabe si es por inteligencia artificial o no evidentemente la voz que estamos escuchando es una traducción de fondo se escucha en inglés y evidentemente bueno está por ahí filtrada lo que podía ser una conversación diciéndole que no seas flojo que trabajes que hagas dinero como que está acostumbrado pagueselo dentro de hecho anda mierda haz algo de dinero paga tu propio carro es como una pelea de animales que se dan con todo es como dicen las fuentes estas cucarachitas que por ahí en la disquera de Didi han soltado la lengua y dicen que todos están afilando las garras y que ninguno quiere quedarse fuera de el mando de esos 400 millones de dólares los enfrentamientos entre madre e hijo de Didi han alcanzado tal intensidad que incluso otros miembros de la familia temen en una ruptura definitiva asegurando desde luego el dinero pervierte a las personas y yo creo que la familia va a acabar destrozada porque cada uno va a mirar a lo suyo y va a decir yo quiero este dinero este dinero de mi padre la otra este dinero de mi hijo con lo cual esto va a ser un desastre y lo peor es lo que he dicho que las víctimas se van a quedar sin dinero retroceder y con tanto dinero en juego cada uno está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar que linda familia los locos Adams de la farándula americana de verdad que monstruos para eso estoy bueno lo que he dicho desde la abuela hasta el nieto a ver yo entiendo que Didi Con está mal o el hijo de Didi Con está mal porque el padre no fue criado de la mejor forma o sea esto no lo digo yo esto he visto muchos psicólogos que lo han dicho en programas en tertulia entonces me imagino que claro como va a salir con el padre que tiene si claro como va a salir Didi Con con la madre que tiene claro y así sucesivamente en fin mi gente ya bueno entran aquí un poco a debatir entre los dos tertulianos que están caracterizados de Halloween y bueno básicamente quería poneros un poco en contexto de que hay lío en la familia de Didi Con entre el hijo y la madre para ver quién se queda con esa fortuna de 400 millones de dólares insisto no sé cómo va a funcionar la cosa en Estados Unidos yo creo que eso debería de ser bloqueado hasta que se sepa para resarcir a las víctimas del daño que ha hecho en los últimos 25-30 años Pafdadi mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Suscríbete al canal!